Todo por la Pasta, 1991, de Enrique Urbisu, La Ardilla Roja, 1993, de Julio Merem, El Niño Invisible, 1995, de Rafael Moleón, Sálvate si puedes, 1995, de Joaquín Trincado, Familia, 1996, de Fernando León de Aranoa, Zapico, 1996, de Rafael Bernases, Secretos del Corazón, 1997, de Moncho Armendariz, Dame algo, 1997, de Héctor Carré, Abre los ojos, 1997, 1997, de Alejandro Amenábar, Insomnio, 1998, de Chus Gutiérrez, Barrio, 1998, de Fernando León de Aranoa, Emdic Sara, 1998, 1998, de Dolores Payas, Fisterra, Onde termina un mundo, 1998, de Xavier Villaverde, Arde, Amor, 1999, de Raúl Veiga, Extraños, 1999, 1999, de Imanol Uribe, Flores de Otro Mundo, 1999, de Iziar Boyain, Plenilunio, 1999, de Imanol Uribe, Cascabel, 2000, de Daniel Cebrián, Jara, 2000, de Manuel Estudillo, Smoking Room, 2002, de Roger Waller, Julio D., Gualovitz, Mi casa es tu casa, 2002, de Miguel Álvarez, El alquimista impaciente, 2002, de Patricia Ferreira, Ilegal, 2003, de Ignacio Vilar, El misterio Galíndez, 2003, de Gerardo Herrero, Fragments, 2003, de Judith Colel, Secuestrados en Seorsia, 2003, de Gustavo Balza, Malicia en el País de las Maravillas, 2004, de Gais Kaurresti, A Promesa, 2004, de Héctor Carré, Mentíndole a Vida, 2005, de Jorge Algora, La vida perra de Juanita Narboni, 2005, de Farida Belliciar, Remake, 2006, de Roger Wall, Ecos, 2006, de Oriol Paulo, Os mortos van a presa, 2009, de Ángel de la Cruz, Concursante, 2007, de Rodrigo Cortés, O Neno de Barro, 2007, de Jorge Algora, Tocar el Cielo, 2007, de Marcos Carnevale, Anoite Quedé y Show de Chover, 2008, de Alfonso Zarauza, Todo es silencio, 2012, de José Luis Cuerda,